Unjo ya Unjo ya Sé que ya no estás Pero no me puedo recitar No quiero, no te voy a olvidar Te extraño tanto amor Tus brazos, tu calor Le pido al cielo que regrese el sol Nunca voy a olvidarte Siempre voy a amarte No importa si duele y se triste es el corazón Quiero ser fuerte Me rehúso a perderte, no Es sentimiento que me invade es el amor No habrá resignación Pues guardo la ilusión Que vuelva así te dé mi corazón Nunca voy a olvidarte Siempre voy a amarte No importa si duele y se triste es el corazón Quiero ser fuerte Me rehúso a perderte, no Es sentimiento que me invade es el amor Mi pobre corazón Mi pobre corazón Tu lido me gritó Que luche por tu amor Que luche por tu amor Se ve que yo falle Se ve que yo fallé Ya el ejército honesto Proceder Perdóname Si existe otra vida Si existe otra vida Y yo nazco de nuevo Al ver tu rostro te amaría una vez más Siempre voy a cuidarte Tú no quiero entregarte Tú no quiero entregarte El sentimiento que me invade es el amor Esto que me invade es el amor No